Vamos a hablar ahora un poquito de economía, a charlar un poco, a ver cómo está la situación, cuál es el panorama futuro, con Pablo Ferrari, que es economista, siempre nos atiende amablemente, vamos a analizar con él un poco la coyuntura y el futuro. Pablo Ferrari y Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Bueno, Pablo, ¿cómo está la situación económica? Hay todo un debate, ¿no?, en el que interviene el presidente y otros sectores, el campo, por ejemplo, desde el otro lado. Por ejemplo, el atirantez o el debate por el tipo de cambio, si está o no está atrasado, si este tipo de cambio es real, si sirve para liquidar cosechas, si sirve para importar, si sirve para exportar. Por ejemplo, en ese punto, ¿cómo está la economía o la finanza argentina? Lo primero que te tengo que decir es que las expectativas de la mayor parte de los sectores económicos concentrados era que el dólar sea más alto para esta altura del año. Bueno, ¿por qué? Porque se sabía que la devaluación inicial, ese incremento del cambio, incremento del tipo de cambio del 120% del 12 de diciembre de 2023, iba a tener un pasaje a precios feroz, como efectivamente está ocurriendo. Entonces, lo que piden, solicitan, pugnan por un tipo de cambio más elevado, porque más o menos se mantuvo estable desde entonces, y sin embargo, la inflación fue elevándose. Entonces, es como decirle al presidente, vos nos dijiste que el tipo de cambio resultante iba a ser mayor. Por lo tanto, te lo exigimos. Paralelamente, hay un problema por la falta de dólares. No ingresaron dólares provenientes del SMI, que prometía Caputo. No ingresaron dólares de fondos de inversión. Por lo tanto, las reservas todavía tienen una situación delicada. Se necesitan los dólares de la cosecha, y hay una puja por si se va a incrementar el tipo de cambio o no. Si hubiesen ingresado dólares del Fondo Monetario Internacional, por suerte no ingresaran, la situación sería distinta. En este caso, el gobierno está en una situación de debilidad relativa, y veremos qué pasa efectivamente con el tipo de cambio. Por lo que dicen, no tienen voluntad de elevarlo, pero habrá que ver, porque van cediendo con intereses corporativos en la medida que encuentran problemas. Pablo, ¿sería una buena oportunidad para retomar el dólar soja? Porque el Blen no funciona, porque la diferencia entre el dólar oficial y el Blen es muy poca. Entre el dólar oficial y el contado con liqui, que pueden usar los productores para liquidar cosecha. El Blen, llamado Blen, la mezcla entre el oficial y el contado con liqui. Entonces, como no hay tanta diferencia de plata, no les sirve. Necesitan un tipo de cambio más alto, porque, como decís vos, se fueron incrementando los costos producto de la inflación, entonces ese dólar que obtienen ahora no les alcanza para cubrir los costos. Y además, siempre el campo piensa en la próxima cosecha. Se toma plata hoy, pero pensando en que la tiene que invertir dentro de seis meses en productos que van a estar más caros, por ejemplo. ¿Es una buena oportunidad para retomar, por ejemplo, el dólar soja? ¿Es aconsejable eso o no? Yo creo que no es lo más recomendable en cuanto a que es un sector que no es de los más necesitados. No es el caso de los laburantes, de los jubilados. No obstante, no es descartable que el gobierno recurra a ese tipo de instrumentos para hacerse de dólares. Claro. Ahora, esta inflación que está bajando, pero está bajando a costa de una recesión, porque todos consumimos menos, todos compramos menos, todos invertimos menos, entonces al caer el consumo caen los precios o por lo menos la oferta y la demanda entran en juego. Entonces, ¿es genuino, es sano que la inflación caiga a partir de una recesión o es una falsedad? No, una falsedad no es real. El problema es que afecta a la mayoría. Acá no es que hay un proceso de disminución de la inflación con crecimiento o con estabilidad. O sea, como dijiste, es a costa del nivel de actividad, del nivel de empleo, del nivel de consumo, del nivel de inversión. Y no solo eso, sino que en realidad, más que una baja de la inflación, técnicamente es una desaceleración, ¿no? Porque sigue creciendo, lo que pasa es que lo hace a un ritmo menor. Y el tema de los temas es que, de todos modos, lo sigue haciendo por encima del nivel de salarios y jubilaciones. Por lo tanto, hay un proceso de licuación que continúa y eso es lo que después se expresa en la retracción de la demanda. Ahora, el gobierno congeló la suba de tarifas de luz y gas, con lo cual tiene que seguir aplicando subsidios, ¿no? Porque liberar un poco la tarifa era pagar menos subsidios. Ahora va a tener que seguir pagando subsidios. Eso que va a tener que pagar de subsidios le va a permitir seguir mostrando el déficit cero, que lo muestra como un gran éxito, pero la verdad que en la diaria para nosotros es lo mismo, ¿no? Se le va a complicar y la discentiva del gobierno es... A ver, cuando se habla de déficit, de superávit, de gasto del Estado, como se lo denomina técnicamente, fundamentalmente el salario indirecto, porque eso va a jubilaciones, además de los salarios de laburantes del Estado, el subsidio a la tarifa. Si vos tenés un subsidio a la tarifa, no lo pagás de esa parte, no lo pagás de tu salario, por lo tanto, el salario indirecto. Estás ayudando a pagar la luz, el gas y el colectivo. Claro, como vos dijiste, el transporte es lo mismo. Si vos tenés presupuesto para educación, no recubes a la educación privada o a la salud privada. Por lo tanto, la gran medida es el salario indirecto. Entonces, en la medida que se disminuye el salario indirecto, siendo que el salario directo ya está disminuyendo en términos reales, vos te encontrás con la posibilidad de un colapso social. Ya tenés la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, están porejeando la carta para ver cuándo lo pueden hacer y se encuentran recurrentemente que no es la mano conveniente para bajar la carta de la suba de tarifa. Entonces, ¿qué van a hacer? Y es un tema, no queda claro qué van a hacer. Claro. Bueno, entonces casi que me quedo anulada la siguiente pregunta. O sea, como no sabemos qué van a hacer, no sé si vos tenés una proyección futura, un análisis a futuro, qué situación ves en los próximos meses, o sea, en el segundo semestre. En primer lugar, no va a haber una recuperación en B, como se le dice, es decir, con la misma magnitud con la que cayó, por el simple hecho de que al caer se destruyó, por ejemplo, la construcción. No hay obra pública. Además, la retracción de la demanda hace que se retraiga la producción. Por lo tanto, si vos no elevás ese nivel de consumo en esa magnitud, no reactivás la obra pública, no hay que hacer ninguna cuenta, es absolutamente imposible, es un concepto, que se recupere de esa manera. Entonces, lo que se ve es que va a costar, por esto mismo que vos decías, en algún momento van a ir largando las tarifas, eso se va a ir a precios, y cuesta ver que haya una recuperación significativa este año. De hecho, lo que se ve es que empezó un proceso de desempleo y que eso también va a incidir negativamente en el curso de la economía. Claro, claro. Bueno, Pablo Ferrari, economista, muchísimas gracias, y muy buen fin de semana. Gracias por atendernos y explicarnos todo esto. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.